Bueno, voy a saludar a él, al ganador, vino agrandado, ayer lo crucé, ayer lo crucé y bueno, y el hombre estaba tranquilo, era la previa, imagino cómo estará después ¿Cómo le va Ari Pagano? Buenas noches ¿Cómo anda Jonathan? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tranquilo, ¿qué pasó ayer? No sé Ganó el tricolor Escucha Lo dijo el Tano Son malos Eh, el Tano Rossi, esta es la conferencia Ah, en la conferencia No, 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 tuve participación en Tano Ese también está fuera Muy bien ¿Y de Tano Sano? ¿En qué andará? ¿Cuántos Tano Sano? Antes que me olvide A la familia del Chulo Riboyra no nos debe ver Obviamente no sé ni a dónde vive Pero el Chulo Riboyra es el ascenso en Estado Puro Es la B nacional en Estado Puro Hoy primera nacional Así que todas nuestras condolencias Yo personalmente no sabía que estaba enfermo Bueno, le mandamos un saludo respetuoso A todas las familias De parte de todos somos deportes De Chulo Riboyra 59 años, la verdad Joven, joven, joven Tata Brown el otro día con 62 Ayer se hizo un minuto de silencio Sí, obviamente Y en La Plata Ayer fue el día que... Justo en La Plata jugaba en Boca, Almagro Club es donde perteneció... Supostar Así que bueno Es más, el último triunfo de Almagro con Boca ¿Quién dirigía a Almagro? El Tata El Tata Brown Es verdad Partido suspendido, ¿no? No, ese fue en la cancha de cerro El gol de Bebacua Bien, pero... ¿Eso no fue en el 2001, 2002? 2001 Bueno, en el 2005 Sí Almagro creo que le ganó a Boca 3 a 2 Claro, ese partido Y el partido se suspende Boca juega con Juveniles Una última fecha Hubo algún incidente, aparentemente Sí, se suspendeu Le dieron el partido perdido por los dos Claro ¿Almagro también? Almagro también A Boca por el resultado del partido Y Almagro por 2 a 0 Bueno, mire Bien Un poquito de historia no viene mal Por eso decía que venía bien Almagro en líneas generales Contra Boca Yo le voy a ser sincero Cuando ganaba Boca Que faltaban 15 minutos Yo en un momento me acordó Y pensé en este momento del programa Mire Porque digo Va a ganar Boca Sí, era lo lógico Ahora Digo Yo no sé si por lo visto En el segundo tiempo No merecía el empate Un empate que después llega De una manera Quizás no tan esperada Pero el empate así No estuvo mal No A ver, yo cuento las situaciones De gol Sí De cada partido De cada equipo Mientras vemos las imágenes Del encuentro En el primer tiempo Boca generó 4 situaciones de gol En el segundo tiempo ninguna En un primer partido Es cierto Y en el segundo Un par de remates Sobre todo después Cuando lo empata Almagro Insinuaciones Sí, sí Y después en el segundo tiempo Almagro generó 4 situaciones Y Boca ninguna Y aparte estamos hablando Más allá de las diferencias lógicas Entre los dos equipos Un super Boca ¿No? Si vamos Si vas a los apellidos Es un Boca La verdad Temible para cualquier equipo De fútbol argentino Con titulares Igual con algunos cambios Quizás el único Suprenti se notó Después el arquero Pero bueno Marcos Díaz Es Marcos Díaz Y sería titular En cualquier equipo De la categoría Ahora con el diario El lunes se cuestiona Porque jugó Marco Díaz Porque los cambios Y bueno Si vamos a las diferencias Pero Boca puso lo mejor De lo mejor Totalmente Sí No entrego en eso De esta Que puso lo mejor al faro Para mí Levantó el pie El acelerador Boca Almagro salió Con otra actitud En el segundo tiempo Salió a jugarle Igual, igual Y el gran cambio Y el gran cambio De Almagro Fue en la posición De Juan Manuel Martínez Que estuvo ausente En casi 80 minutos del partido Pero cuando hizo El gol del empate Ahí se reactivó Y mejoró totalmente Almagro Viendo el compacto Esta parte del compacto Es increíble Bueno, justo ahora Hay una de Boca Pero hay muchísimas llegadas De Almagro Esa jugada que pasaron recién Es la que selecciona Limusim Claro, ahí seleccionó Lo cual lo hace más épico A lo de Almagro Después en los penales Miren Un fallo defensivo Importante también Justo al mediodía Mientras estaba Repasando los partidos Entre Boca y Almagro Vi el 1 a 0 De gol de Bebacua Que le Falla a Burdillo Falla a Burdillo Digo ¿Por qué no pasará Esta noche lo mismo? Que falle un defensor Dicho y hecho Falló Alonso Encima Bueno, y acá casi lo gana Casi lo gana No la canchereó El delantero Almagro No le quedaba otra Y acá los penales Un desgarrado Limusim Este fue el único Que le metieron Y no la sacó De milagro De milagro De milagro Fíjese Porque se tiró bien al palo Y Díaz no estuvo cerca En ninguno No, no En ninguno Ni cerca Macalister Hurtado Y bueno, después vamos a ver A Salvio también En el último penal Hurtado muy difícilmente A la hora de definir el penal Sí, sí Cierto miedo Me atrevo a decir Con cierto miedo, Patio Y Wilches con toda la categoría Wilches entró muy bien Entró muy bien Eso para usted ¿Cómo es que se acuerda, no? Sí, cómo no me voy a acordar Bueno Pero bueno Usted no vio ese amistoso Con colegiales Claro, está bien Puede ser Los que vivimos día a día El magro Y vimos los amistosos Mira el tresado Pero calidad tiene A ver, eso es discutible No, eso no se le puede negar Bueno, acá vamos a ver Como lo es Rasalvio La clasificación histórica Épica Importante Para mí es histórica Por el hecho de eliminarlo Pero bueno, son opiniones Es un buen club Es la derrota Si se quiere No voy a decir más dolor Es así más llamativa O más estruendosa De Boca en Copa Argentina Porque ya había perdido Con un equipo La B Nacional Con Huracán En el 2014 Pero Huracán Uno lo considera grande Y el día sábado Hablé con Limusine En la radio Le digo Mirá que si lo eliminan A Boca Habló mucho Limusine En la previa y pospartido Y es conocido Porque Pero me refiero En Boca Claro Y habló Fue contundente Con lo que dijo Pero continúe Perdón Y bueno Y le había dicho yo Mirá que Huracán Lo eliminó a Boca Fue el único Del ascenso Que lo eliminó Después salió Campeón de la Copa Y ascendió A los pocos meses En aquel torneo Que terminó ¿Usted qué quiere decir? No bueno Le digo ¿Te parece que puede lograr Todo eso? Dijo Me conformo con el ascenso Después ganarle a Boca Bueno es un partido Salvo que gane la Copa Obviamente Bueno ahora puede importar Off the record Por el programa Que tengo paralelo El partidario de Almagro Hace tres semanas atrás Le insisto a Limusine De que venga al piso De la radio Y bueno Por X causas No vino Me dijo Nuna Probándome Voy si le ganamos Voy cuando le ganemos A Boca Cuando le ganemos Cuando le ganemos Me pone textual Obviamente ayer Cuando lo vi Le dije Tenés que venir Para completar Hizo diez años Limusine De trayectoria en Boca En formativas Vendría a ser inferiores Se va Queda libre Y debuta en Ferro A ver Que en el partido No tuvo mucho trabajo Hasta el punto Que hasta en el gol En algún momento Dio la sensación De que pudo haber hecho Algo más Como que la pelota No le pasa lejos No termina de salir Pero bueno No sé En el gol Hay un error defensivo Hay un error defensivo Sí, sí Es más Brian Benítez Era el jugador Que lo tenía que marcar Al Tano de Rossi Remarca bien los errores El tipo Hace periodismo Muy bien No, no Es porque El mismo jugador Lo manifestó Lo expresó En todos los medios Que era la marca de él Y la pierde Una racha Que cortó también al Magro Que le cortó a Boca Mejor dicho Es que cinco veces Boca en esta Copa Argentina Pasó por penales Esta fue la primera vez Que un equipo Logró vencerlo En esta condición En esta definición Lo cual es meritorio Y más meritorio Es que El último partido oficial Al Magro Fue el 26 de mayo Bien Bueno Ahí está Ahí es donde yo veo más La hazaña Lo épico Totalmente Porque hace mucho que no juega Primer partido oficial Y de los once titulares Le suma el color también Y de los once titulares Solo tres Fueron de la formación Que jugó el 26 de mayo Totalmente Son tres jugadores Arrochea Benítez Y Martínez El resto todo Ahí está lo épico Para mí Limousin Retornó al club Pero venía de Juego del otro lado Iba a decir que Limousin Una de las cosas que dijo Después del partido también Fue que para él Un penal bien pateado Es inatajable De esta manera Dio a entender Que atajó los penales Por la mala ejecución De los jugadores de Boca Pero hay mérito Sin dudas hay mérito El otro arquero No adivinó uno Siempre el arquero Tiene todo para ganar Esto también lo dijo Antes de decir que Para él un penal Bien pateado Directamente Es inalcanzable Algo que habíamos discutido Acá Pero está claro Que es difícil Coincido con él Un penal bien pateado Es imposible atajarlo Fuerte al palo No llegas Fuerte al medio Como dijo Bicón Él no patea al medio Para mí al medio Es atajable Si te quedas parado Lo atajás Y no hay mucha vuelta En algún momento Te vas a jugar Con una punta Bueno Pero se han atajado Para mí Hay una velocidad Y un lugar en el arco Donde no llega ningún arquero Tiene que mire dos metros Para allí Al medio Y a la cara del arquero No, yo fuerte a un costado Pero bueno Hay que asegurarla Pero bien Pero festejemos Esta clasificación Que ahora va a jugar Ante el ganador De Por Copa Argentina Después vamos a hablar De la primera nacional Me gusta la planilla Que tiene Muy prolija Muy bonita Usted labura muy bien Bueno, muchas gracias No sé qué hace acá Rápido Bien Talleres o Banfield O Banfield Veremos Y después puede venir River Banfield o Primero el domingo San Martín A poquito Antes de eso ¿Quiere Colisky Ver una placa Que preparó la producción Donde muestra Todos los partidos Jugó Almagro para Boca Que más allá De que esta para mí Fue histórica Por la eliminación Al Zeneise Siempre se le complicó A Boca Cada vez que tuvo El cuarto Entre el tricolor A ver ¿Cuántos partidos? ¿Lo quiere leer Ari? Vamos como quieran Uno a uno Vamos En 1927 La era amateur Fue el primer partido Que disputaron Los dos conjuntos Ponemos por supuesto El resultado Favorablemente Hablando de Almagro En este caso Perdió uno a cero Jugando la bombonera En 1928 En 1928 Un año después Ganamos La época amateur Ganó Dos a uno También jugando La bombonera En 1930 El último partido Justamente del amaturismo Perdió 3 a uno Esto fue en cancha De Almagro Pero no José Ingenieros En 1938 Ya en primera división Cuando era profesional Perdió 4 a uno En el estadio de Vélez Volvió a ganar Almagro en 1938 En primera división 4 a 3 Partido disputado En el viejo gasómetro En 1950 En un partido amistoso Perdió 6 a 2 Jugando la bombonera En 1999 En otro amistoso Ganó 3 a 1 Jugando partido En Casa Amarilla En el año 2000 En el apertura Perdió 2 a 0 Un partido que se disputó En la bombonera Volvió a ganar Almagro En 2001 En el clausura Por 1 a 0 Cancha de Ferro Estadios muy diferentes Entre este historial 2005 en el clausura Ese Déjame dar un dato Ese boca es el de Bianchi Y con ese resultado Estaba último en la tabla Totalmente Este partido también recordado 2005 A ver Ganó Almagro Esto lo vamos a aclarar En el resultado En el clausura 3 a 2 Pero por incidentes De las dos parcialidades Tanto Almagro como de Boca Terminó siendo perdido Para los dos Como lo aclaramos recién Y bueno Por supuesto El de Copa Argentina Empatado 1 a 1 Pero que significó Para Almagro La eliminación Hacia Boca Justamente de este certamen Tengo un dato De Cristian Limusín Tanto que se habla Porque ha salido En todos los medios ¿Usted recuerda Como arrancó la vuelta O la llegada a Limusín Almagro? ¿Recuerda que arrancó Con un chiste Por teléfono Que estaba jugando Con nosotros Con un auto grande Lujoso Le dije Nosotros le trajimos Suerte a Cristian Limusín Es que le patearon Nueve penales Contando los cuatro De ayer de Boca Vamos a contar Esta tanda de penales También ¿Saben cuánto atajó? ¿Cuántos? Siete Ah bueno ¿Perdón? Siete Solamente dos veces Le convirtió ¿Usted me está diciendo En serio? No, no Un gran atajador De penales Ah bueno Y bueno El de Tevez Tevez Tengo ganas de contarlo Y la final de Aldo Civi En cancharse Tengo ganas de contarlo Que lo atajó El de Tevez ¿No se puede contar? ¿Cómo? Repite a ver Que el que metió Tevez Para mí lo atajó El arquero Porque estuvo cerca Estuvo cerca Es más Uno viendo las imágenes Como que se Insulta a él mismo Porque pudo haberlo atajado Yo cuando jugaba al tenis No podía insultar a otro Me insultaba a mí Y bueno ¿Ustedes jugabas al tenis? Sí ¿Jugabas a las bochas Y puse al tenis? No, yo jugaba al fútbol Al básquet Al tenis Y a las bochas Al voley ¿Ah, fue bajando La graduación de la pilota? No, pero hacía todo junto ¿Quiso ser deportista Ser periodista? Sí, iba a ser profesor De educación física Ah, mire ¿Y qué le pasó? Y después dije No, que a mí me gusta hablar ¿Qué verdad? Me gusta vender Sí, pero a mí me gusta Hablar de los resultados Las estadísticas Es lo más fácil Bien Se viene Cerramos el capítulo Épico, histórico De Almagro Veniendo a Boca Seamos Flory y la Copa Qué refuerzo, ¿eh? Y vamos a Qué refuerzo, ¿no? Qué lindo, bueno Terrible, ¿eh? Terrible Un pato perdido En 3 de febrero Aparte, uno Es raro, pero estuvo lindo Estuvo bien, estuvo bien O sea, no Un turco perdido en la neblina Aparte Hay un burro y un pato Es una granja Estamos en una granja La granja de mayor No sé si hay algún Sonos lindos ¿Hay algún animal más Que me estoy olvidando, no? ¿Y algún? Tenemos un limusín ¿No está burraca? Turraca Turraca le decimos la burraca La burraca, bueno Se lo inventamos Ahora que se me Llevamos todo a pasear Se me venga así rápido Una pudo animal En la limusín La llevamos a pasear Bueno, ayer La granja medio, ¿no? Concheta, digamos Ayer de... ¿Cómo? Un limusín Con un pato Y es medio raro ¿Qué sé yo? Ayer a De Rossi En limusín no lloró ¿Sabes qué? Ayer ahora me hizo acordar Porque se me vino a la cabeza A Lucas Wilches Ayer hablábamos con colega De estudiantes Ahí de La Plata Que lo conocen A Luquitas Wilches Dice, qué buen jugador Me decía el colega Y digo, sí, bueno Lástima que a él Si no se la tirás A los piecitos Dijo Se la tirás A los pies Y me hizo reír El colega Al espacio nunca Pasé corto No, no, no No, pero yo entró bien Entró bien Entró muy bien Aparte como ejecutó el penal Me hizo cambiar la imagen Aquella que vi contra colegiales En realidad en general Respondió de una manera Bastante original A yo no me acuerdo No, no importa Usted se acuerda, ¿no? A ver, yo no estaba Dígalo No, no, no es necesario Ahora es todo ¿Qué dijo? La euforia toda Ya me acordé Ya me acordé Yo no, yo simplemente le dije Que tiene talento Dije yo Y él respondió Se acordó Pero ayer jugó muy bien Para patear un penalti No importa si es talento No importa la velocidad, ¿no? Bien cocia Bien cocia ayer Muy bien Me parece que Le ganó el lugar a Suárez El gol es del burrito Pero la pelea Sí, totalmente Hoy hablé con el burrito Post-entrenamiento y médico ¿Por qué no lo gritó al burrito? ¿Por qué no lo gritó al goles? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Si lo grita, ¿por qué no grita? Si no lo grita, ¿por qué no lo grita? Mucha paz Pero hay que gritar los goles Salvo que tengo una historia Por ejemplo Tevez, ponele Como Balotelli No debería gritar No debería Balotelli que no gritaba los goles Porque decía que era su trabajo Número uno Yo lo dejó pagando a Flamengo Balotelli Ah, ¿sí? Lo dejó pagando Bien Vamos a hablar El otro día también recordaba Estoy muy... Bueno, pero no cerramos ¿Quién es el refuerzo? Melancólico ¡Ah, el pato! ¡El pato! ¿El pato? Sí Puede haber Zapato Balotelli Hoy entrenó con sus compañeros Hoy ya entrenó con sus compañeros Patricio Toranzo Firmará mañana Su contrato con Almagro Ah, quería más suspenso ¿La representante es Tamara? ¿La mujer? ¿O no? ¿Alves? ¿No era representante? ¿Sí que trabaja en algo por el... Sí, creo que sí Me dijeron que sí Me sorprendió la idea Sabía que era grande ¿Pero 37 años Toranzo? ¿Qué le pasa? Tengo yo 37 años ¿Qué pasó? Pero me sorprendió porque Para el fútbol es viejo Físicamente se lo ve bien Para el fútbol es viejo Pero se lo ve bien físicamente Está bien Reitero Físicamente es una foto Hay que ver después Cómo está jugando Claro Está regulando No parece 37 años Ok Está regulando Que se entienda, ¿no? Sí, sí Regula, regula Bien, perfecto Hoy lo vi bien ¿Cómo llegó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se dio la animación? Un año de contrato por ahora Un año de contrato Lo que se dejó ¿Le molesta a usted Que tenga el tatuaje de huracán Pato Toranzo? No, ¿por qué? Pregunta a vos Llegó libre Llegó libre, sí, sí Por supuesto Bueno, tenemos ¿Quiere ver? ¿Libre de la mujer o...? No, no, libre Sin contrato Sin contrato llegó Hablando libre Sí Patricia Toranzo llegó libre Perfecto Muy bien Vamos a la plaga que tenemos Por favor, señor director Así se la ponemos a pagano A ver Ah, qué peinadito Lo pusieron a pagano Que eras joven Cuando era la época de huracán Estaban haciendo Se loca el pato rige Claro Nacionalidad argentino Edad 37 años 1'78 mide Volante Viene de huracán 12 partidos jugados Un gol Esto en la última temporada Claro, partidos jugados 316 27 goles Está mal All boys Racing Quilmes River Shanghai Genoa Entre otros equipos Ahí la juntó Ahí No me acordaba De ese paso Surgido de River Surgido de River Yo sabía No me acordaba De ese paso Perfecto De Patricio No, no, muy bien Gran refuerzo Mañana firma Gran refuerzo Hoy ya estuvo entrenando Así que Importante ¿Y a Vicelo de Limusín Que mañana se hace estudios? Ya está bien Parece que está recontra desgarrado ¿No? Hoy cuando lo vi caminar Rengueaba No creo que sea con el ¿Qué es el mentirón? No Pero ya pasaron Casi 24 horas ¿Un buen mentiroso? Pregunto Hay que ver ¿Para los penaltis ¿Le dieron alguna papeleta? Él dice que no Fue intuición Aunque Carlos Mayor Después en conferencia de prensa Dijo que se estudia todo Hasta él sabía Donde iba a patear de Rossi Para mí en esas situaciones Por más que siempre Todos los arqueros Por lo general estudian A quienes pueden patear En definiciones Después hay una parte de intuición Que yo no creo que respeten Al 100% Donde ejecuta cada uno A ver Los que atajan Le digo tirate a la derecha Se tiran otro palo Los que atajan Dicen que hay que esperar Hasta el último En ese momento Hasta el último Podés suponer Te podés ayudar Pero en el momento De patear Hurtado ¿Por cómo pateó? Vos podés estudiarlo Pero pateó mal Pésimo Yo creo que Hurtado Todavía esa pelota No llega a balar No insólito Muchos desallegados De gimnasia a la plata Que estuvieron en el estadio Estaban muy contentos Con que hayan errado Gustavo Muy contentos Desagradecidos Muy fuertes Fue a Boca Yo le he hablado Hace un trabajo Le dieron platito Y fue a Oquerretero Fue a Boca No, no Fue a otro equipo Perfecto Muy bien Sí, de todas maneras Va a ser un clavito Me parece bien ¿Para quién? ¿Para Gustavo o para Boca? No, no Digo Que se haya ido de gimnasia Va a tomar mayor relevancia Esta eliminación en Boca Si en 15 días No siguen a Libertadores Sí, pero no estamos Para analizar a Boca No, no, no Pero bueno Es el morbo Me parece De Pagano Del partido ¿Quiere que hablemos de Boca? No, no Hoy es Almagro Obviamente Ahora, ahora Al margen del resultado De los festejos De lo histórico Etcétera Ya viendo Cómo fue este nuevo equipo De mayor Y pensando en lo que será La categoría Que es el objetivo principal De Almagro ¿Será campeón? ¿Hay conclusiones válidas Para sacar de cara A lo que será el torneo? Es un partido tan excepcional Sí, es excepcional Son 30 fechas Hay equipos con mucho poder económico Y también de jugadores ¿Para qué está Almagro? Para pelearla Como todos los años Pelearla Dejó la barra muy alta Dejó la barra muy alta Tiene razón Dejó la barra muy alta ¿Puede ser muy diferente El equipo que juegue La primera nacional En relación al que salió A enfrentar a Boca? Yo creo que avisó Cambios Más que nada En la zona delantera Tiene un minuto Para tirar mucha información Pensando en lo que se le viene Al tricolor Para mí va a jugar Kosia En lugar de Suárez A usted le gustó Y a mí me gustó A mí me gustó Entró bien el chico ¿Y el esquema? El esquema lo mantendría igual ¿4-5? 4-5 Bueno, es medio mentiroso En realidad Porque fueron 4 defensores 2 volantes de contención Que fueron Bocio Y Benítez Después 3 delanteros 3 volantes con más llegada Y Suárez de punta No, no me gusta Creo que mantendría el esquema No sé si jugaría Bocio Qué lindo que le queda el mate No se mueva mucho Queda muy lindo ¿Estoy bien? Aparte en ese momento Te voy a hacer una screen Y su hija Yo pensé Mira un poquito a cámara Ahora lo van a enfocar Mira Ahí está Prepárenme una para Instagram Ahí está A ver Serio Ya Ahora sonríe Ahora sonríe Ahí está Esa me gustó Salió bien Ya está Tiene para ponerse ¿En qué perfil? ¿Instagram? En Instagram No sé Dígalo Ali Paganoc En Instagram ¿Usted usa Instagram? Instagram, Twitter, Facebook Todo Bueno Hay que estar en todos lados Está muy bien Acá me preguntan Si tiene algo para esconder No, nada Está privado Podemos entrar a verlo Por ahí capturan algo Está público Está muy bien Está público Bueno Mirará Pichón Villar A ver qué publicó Lo último Como nuestro colega Bonadeo Que en su programa Muestran los perfiles Y se van actualizando A ver cuántos crece Es muy bueno Podríamos hacer A ver cuántos Dejá de seguir Bloqueó la cuenta A la chica de natación A la chica de natación Le bloqueó la cuenta Que habían hecho Las del finas O así Hacemos eso nosotros Las sirenas Las sirenas Lo dejamos en cero Así que por la duda Ahí está Ahí está Vamos a ver A ver cuántos sigueles Tiene ahora Suba Pichón Empiecen a seguir A partir de ahora Empiecen a seguir Ari Pagano Por favor Ari-Pagano-Cake Con dos O Al final Y bueno Vamos a ir actualizando A ver de acá A final del programa Si llegamos a sumar 10 seguidores Esa es la de Villa Dalmire Porque ya se sabe Fecha tentativa Ahí está la de Almagro Muy bien Como de Cerati Se cumplió Está muy bien Se cumplió años El otro día Bueno pero lo usa Informativamente Pregunta Eso fue el amistoso Hay fotos Hay fotos Que a nosotros Nos pueden llegar a interesar Porque el fútbol Ya lo hemos dado Hay que frenarlo Porque es un peligro Y para si es público Ya está Totalmente ¿No volvió? No, no, no volvió Digo a la ciudad de La Plata Después de No, no, no Por un tiempo No, por un tiempo No, esperemos Bueno no sé Con talleres O van Gana de volver A La Plata Muy linda ciudad Muy linda ciudad Le agradezco por venir ¿Le quedó algo más? Recordarle a la gente Que Almagro jugará El domingo 13 horas Contra San Martín De Tucumán Lo que será La vuelta de la dupla Fabio Orsi Y Sergio Gómez ¿Ustedes quieren hacer Una última pregunta? No, después bueno Agradezcanos Si quiere Por la enorme cantidad De seguidores Ya pasaron los mil Es un cuenta de Instagram Me bloquearon la cuenta Acá dice Que yo vio uno No puede ser Muy bien Este programa Es un crecimiento Por favor Alguien más Pongan un ratito más Yo quiero uno más Para que no sea casualidad Póngalo de nuevo Usted que está al otro lado Y tiene Instagram Actualice Vaya actualizando Ni sabía cuántos tenía yo Podés mentirme Tranquilamente Actualice Necesitamos que uno Uno más No nos podemos ir al corte Hasta que uno más Nos haga la gamba Por favor No quedamos hasta las 12 de la noche No Si no mento A menos sigan Uno a ustedes Actualice Que locuro Ya va a llegar Una vez más Una más Vamos muchachos Vamos Vamos a uno de la gamba Dale Ah el 6 No yo Subió No subió No subió A ver a ver Actualice Actualice En serio No sabía No sabía ni cuántos tenía Así que 7 Ya está Corte Corte Chau 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 Gracias.